Entonces, ¿qué le firmó otro? Ya, ya está, ya está de entrega. Hoy día hemos tenido una visita acá en la Universidad Distrital de Chicama, cumpliendo con el encargo del señor gobernador, el ingeniero Manuel Llenpén, de dotar a los gobiernos locales de insumo de ivermectina, con la afinidad de que ellos, a través de la contratación de equipos médicos, médico, enfermero y técnico, puedan también realizar las campañas de detección y de tratamiento de manera temprana a la población a nivel local. ¿Cuántas dosis se entrega? En el día de hoy estamos dejando 480 dosis. Durante esta semana iremos completando, en medida que también vaya utilizando el municipio con su personal, mil dosis y así sucesivamente a la semana siguiente, en medida que se va generando mayor tratamiento de pacientes aquí en el distrito, iremos también abonando mayor cantidad de dosis de ivermectina. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder tratar de tomar esas dosis? Bueno, básicamente el tema acá, como hemos conversado acá con el sugerente municipal, es uno, que la administración tiene que estar a cargo de un personal de salud, no es un acuerdo indiscriminada, previo evaluación correspondiente a la parte clínica y a la parte epidemiológica, en su defecto, si es que es necesario también hacer el tamizaje laboratorial, si se encuentran los datos que son requeridos para tal fin, y en función a ese diagnóstico hacer el tratamiento correspondiente. Junto con eso, y hacer el seguimiento que tiene que hacerse para cada caso. Ahora, el tema es que este tratamiento se dé en función al caso clínico detectado. No es recomendable utilizar de manera indiscriminada ivermectina, porque con el uso indiscriminado y muy frecuente también se puede crear resistencia. Entonces, en ese sentido también van las recomendaciones para que se pueda hacer un uso racional de los medicamentos. ¿Algo más de agregar, doctor? Bueno, agradecer al Museo Distrital de Chicama, que está mostrando bastante interés en el tema del apoyo contra la lucha del coronavirus. Y en ese sentido, agradecer al señor alcalde, ingeniero Julio Pérez, con quien hemos estado en diferentes temas de trabajo, y quien está bastante interesado en el tema de la salud de su comunidad. Gracias.